Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que tu amor me entregó Que vive en los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Estar contigo amor Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi emoción Te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Te amo Lola Mujer 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 Bueno señoras y señores Yo me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good Que no me lo bendiga Mujer